Y el tercer y último bingo de este lunes de carnaval, 550 mil bolívares, que lo deseaban todos los que aquí compraron ese cartón. Pero a ver, ¿cómo te sientes la emoción de ganar 550 mil bolívares en pleno lunes de carnaval? Me encanta, nunca había ganado. ¿Cuál es tu nombre? Marian Sinés. ¿Desde cuándo estás aquí en las instalaciones? Desde el sábado. ¿Y qué te han parecido estos carnavales? ¿Qué actividad es la que más te ha gustado? Me encanta y es uno de los carnavales que he visto más llenos. ¿Con quién viniste? Con mis amigos, con la familia de unos amigos míos.